Director de Servicios Públicos Municipales, Jorge Aguilar Osorio, dijo en entrevista que en varios recorridos que se están desasolvando pozos, ante la posibilidad de que el huracán Reina toque tierra cancunense. La meta es entre hoy y mañana desasolvar 50 puntos que siguen siendo conflictivos, algunos los estamos haciendo nuevamente, y tener aproximadamente 200 personas a disposición por cualquier tipo de situación extraordinaria. Estamos dando los servicios de manera normal, el servicio de la recolección de basura no se suspende hasta que sea estrictamente necesario, llegado el momento le vamos a pedir a la ciudadanía que se abstenga de sacar la basura a la calle, sino que no vamos a pasar por ella, y así evite que los perros la rompan y se nos vayan a los pozos y se tapen. Pide a la ciudadanía que mantenga limpio el frente de sus casas, están en coordinación constante con Protección Civil para desincorporar anuncios espectaculares, y vigilarán las colonias más bajas como la Lombardo Toledano y la Donceles 28, entre otras. Estamos esperando las recomendaciones de Protección Civil, estamos haciendo un esfuerzo para no parar el bacheo, hasta que sea también ya imposible por las condiciones climatológicas, vamos a estar ahorita haciendo un recorrido al relleno sanitario para rebombear los lixiviados, y que no hayan desbordamientos de los mismos, tener secas las lagunas, para que en el momento que empiecen las lluvias, no se nos desborden los lixiviados fuera del relleno sanitario. A su vez, manifestó que los habitantes que viven en las colonias bajas, como el caso de la Lombardo y Donceles 28, deben de estar prevenidos por las lluvias que se generarán. Con imágenes de Víctor Álvarez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.